Y hoy vamos a hacer un arbolito de navidad. Necesitamos tres cartulinas de diferente verde para hacer círculos para el arbolito. Una cartulina blanca y un recipiente y pelotitas de colores. Primero con el recipiente redondo y la cartulina blanca lo marcamos con un lápiz. Cortamos por la línea. Quedan así. Para el cono vamos a necesitar una de las partes que están así. Hay que juntar los lados rectos. Vamos a aprender a hacer estos lindos circulitos. Vamos a empezar a decorarlos en este conito. Después agarran plasticola porque si no, no se va a pegar. Y terminamos.